Tuvo lugar la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway hace pocos días, 3 y 4 de mayo, con anuncios importantes. Primero, Buffett explicó por qué redujo fuertemente su tenencia en Apple. Las acciones de Apple, que formaban prácticamente la mitad de su cartera, se han reducido. Y hay dos noticias aquí. Una es que vendió aproximadamente unos 20 billion y la otra es que mantiene una porción importante que sigue siendo el activo más importante de su cartera. Es, por lo tanto, una decisión de Buffett difícil de comprender. Por suerte, como siempre la he explicado, vamos a desentrañarla un poco y ver qué takeaways que podemos llevarnos de esta reunión de accionistas y, en particular, del anuncio sobre Apple. Cuatro cosas dijo Buffett en esta sesión, en la cual lo vimos reflexivo, extrañando a su socio y amigo Charlie Munger, a quien en un momento menciona y le dice Y Charlie, ah... Primero, Buffett dijo qué hace, qué es lo que está haciendo con respecto a Apple. Segundo, también dijo qué no está haciendo con respecto a la decisión de Apple. Tercero, nos dijo qué cree que pasará en el futuro. Y cuarto, qué cree que no pasará. Cuatro conceptos muy sólidos, siempre súper claros, que nos dicen, mire, es tan simple nuestro enfoque que hasta decepciona. Decepciona. Que Berkshire vayó another 115 million shares of Apple. Apple is the largest common stock holding we have now. One interesting thing is that Charlie and I looked at common stocks as being businesses. Vamos con estos cuatro insights de Buffett acerca de su venta de las acciones de Apple. Primero, ¿qué hace? Está manteniendo una porción significativa y está manteniendo su mayor apuesta en Apple. No podemos dejar de ver esto. Porque si bien la noticia es que vendió acciones, y es una noticia que sorprende en cierta medida, la contracara es que mantiene su mayor apuesta en acciones de Apple, y dice ¿por qué? Porque está siguiendo a Graham, lo explica. Cada vez que compramos acciones de una compañía, dice Buffett en la sesión de la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway 2024, dice cada vez que compramos acciones de una empresa, estamos comprando un negocio. ¿Qué es lo que nosotros analizamos? El negocio. El negocio que está detrás. No miramos gráficas, no miramos promedios móviles, analizamos el negocio. Esta es la idea más profunda de Ben Graham. Cuando usted compra una acción de una empresa, esto no es algo que hay que verlo como que si el precio sube, si el precio baja, si hay una tendencia, eso no interesa. Lo que estamos comprando es un negocio, y por eso el estilo de inversión de Graham es un estilo de inversión empresarial. Él analiza las acciones como empresario, y eso puede tener que ver con el moat, es decir, el foso alrededor, la ventaja competitiva, los estados financieros, si las ganancias siguen siendo sólidas, si la empresa sigue teniendo buena rentabilidad, si genera valor económico. Entonces, primer punto, ¿qué está haciendo Buffett? No solamente está vendiendo acciones, sobre todo está manteniendo una gran parte. Y nos dice por qué lo está haciendo, porque sigue el principio del inversor inteligente de Ben Graham. Si quieren leer, ahí les dejo en la descripción el capítulo 8 del libro El inversor inteligente. Segundo, ¿qué no hace Buffett? No está haciendo una predicción sobre los movimientos del mercado. Y ahí mismo lo explica. Él dice, nosotros, ¿qué es lo que no estamos haciendo? No sabemos, no tenemos forma de anticipar movimientos del mercado. No nos parece importante. No nos importa. No lo sabemos hacer. No es relevante. Es decir, que no se está anticipando a si el mercado va a subir, si el mercado va a caer. No está haciendo eso. Él se está enfocando en Apple. No, no se está enfocando en el mercado. No siempre se trata de cada mercado como un negocio. No tenemos una manera, no intento de prevenir el mercado. Si miras a los negocios como un negocio y treat el mercado como algo que no te te dice, no 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 te dice. Esto también está en el inversor inteligente. es el capítulo sobre Don Mercado. Para Ben Graham, el mercado es un individuo bipolar que está totalmente loco, pero que va recuperando la cordura en el largo plazo. En el corto plazo nos trae todos los días una oferta distinta por la misma empresa. Entonces, aplicado a esto, sería Don Mercado, para Graham, es un individuo que está ahí para ofrecernos un precio distinto todos los días por la misma empresa. Entonces, me ofrece 100, si no me gusta, mañana 130, si no me gusta, 80, si no me gusta, todos los días, un precio muy diferente, por eso la volatilidad, por la misma empresa, que tal vez fabrica los mismos productos que fabricaba ayer, tiene la misma cantidad de empleados que tenía ayer, tiene los mismos productos, materias primas, activos en sus depósitos que tenía ayer, y sin embargo, tal vez está un 10% menos de valor, o un 10% más. Eso es lo que nos quiere decir Buffett, así hay que interpretarlo, cuando en esa parte del Morning Session dice, bueno, el mercado no está ahí para instruirnos, está para servirnos. Eso quiere decir, porque usa exactamente las palabras de Ben Graham, si quieren, léanlo, y vamos a poner más videos sobre su pensamiento, el creador del Value Investing, Ben Graham, también un grande de la bolsa. Bueno, tercero, no solamente nos dice Buffett qué hace y qué no hace, sino también qué pasará y qué hará en el futuro. ¿Qué pasará? Él cree que va a seguir manteniendo, y le creemos, va a seguir manteniendo una porción importante en Apple, salvo alguna cosa extraña. Dijo, salvo que ocurra algún evento muy, muy extraño, y vamos a seguir confiando en este negocio maravilloso. El principio básico fue diseñado por Ben Graham. Esa es la historia de por qué compramos American Express, que es un negocio maravilloso, compramos Coca-Cola, que es un negocio maravilloso, y compramos Apple, que es un negocio más mejor. Es una estrategia tan simple, que es casi deceptivo. También dice, y acá creo que hay que leerlo entre líneas, porque tímidamente, pero lo dijo, también dice que cree que no pasará en el futuro. Lo que está creyendo que no pasará es que se mantengan los impuestos bajos en los Estados Unidos. Menciona que hay un déficit, y sí se anima a entender la voracidad del Estado, la voracidad de a veces algunos gobiernos, que para reducir el déficit, dice Buffett, bueno, tal vez podrían bajar sus gastos, pero no, probablemente lo que van a hacer es subir esta tasa del 21% que estamos pagando ahora, y que hace muy poco, hace muy poco, era 30 y pico, y en el pasado ha llegado a ser 50 y pico. Quítico, con la tasa de ganas de ganas de ganas, que no lo hagan a ganas de ganas de ganas, pero no le hagan a ganas, pero la ganas de ganas de ganas. en el año, y el porcentaje que han decreto ahora es 21%, y yo diría que con las políticas fiscales creo que las tasas más altas son bastante seguros, y si el gobierno quiere tomar una mayor parte de tu dinero, o mío, o Berkshire's, pueden hacerlo. Entonces, ahí está finalmente la predicción de Buffett, no hay que pasarla por alto, súper importante. En la explicación clave, yo creo que estaba esperando él que le hicieran esta pregunta, y es una pregunta que había, es mi opinión personal, pero es una pregunta que seguramente él había pensado con anticipación, porque al hacer esa venta del activo más importante de su cartera, que lleva ahí muchos años, bueno, era obvio que alguien se iba a interesar en preguntarle por Apple. De modo que creo que vale la pena siempre escuchar al maestro de las inversiones, ponerle atención, nos ha enseñado mucho, y seguirá haciéndolo. Nos vemos en el próximo video, les voy a traer un poco más sobre Graham, y seguir analizando este morning session, vamos a tratar de aterrizarlo, y traerles más videos, más contenido, para invertir en los tiempos que vienen. Un abrazo.